La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín durante 2018 entregó 766 estímulos a aproximadamente 2.488 participantes. Juan Manuel Pineda junto a su equipo de trabajo ganan la beca que buscó impulsar la producción audiovisual, construcción de memoria y promoción de la convivencia, de fútbol y de hinchas, habla su historia. Me llamo Juan Manuel Pineda, soy publicista, también soy barriista, pues como también hace como esta historia en cuanto a eso, no sé, soy un apasionado por las ideas, apasionado por contar historias atractivas, buenas y también como por el fútbol, podría decirlo. Vamos a ir al lugar donde empezó este proyecto, donde realizamos la primera muestra del primer corte del documental y donde hicimos una especie de conversatorio en torno a todo esto. También hay una muestra fotográfica que hizo otra persona, otro compañero, que también se ganó un estímulo de la Secretaría de Cultura, entonces vamos a ir a ver lugar a mirar las fotos y a mirar donde hicimos la socialización. Buenas, ¿cómo están? Venimos a ver una muestra fotográfica que hay unas fotos pegadas para mostrar unas fotos. Con permiso. Esperemos que todavía estén, pues... La idea era dejar las fotos, como inclusive unos días más, para poder que la gente en esos partidos, como hay final de Medellín, pudiera ver las fotos y pudiera conocer la historia de uno de los caminantes. Bueno, este fue uno de los proyectos que también se ganó un estímulo de la parte de la Secretaría de Cultura. Es un foto... un foto reportaje, una muestra fotográfica de Jender, donde cuenta pues como toda la historia de este joven y como por problemas entre barras, él murió. Es algo muy llamativo porque ese día que hicimos el primer corte del documental que lo mostramos, también la gente podía conocer como una muestra de fotos muy bien hechas. Las fotos las hizo Felipe dar con Correa. También agradecerle a él porque eso también hace parte como también de... de la cultura del fútbol y es algo que de verdad lo llena una emoción ver eso. Recuerdo que ese día, cuando estuvo acá a la muestra, el padre de Jender, estuvo acá viendo la muestra e inclusive cuando miraba las fotos, era muy nostálgico, inclusive las tocaba, tocaba las fotos. Fue una imagen que se me quedaba como grabada. La Secretaría de Cultura tenía en esta convocatoria hubo tres líneas. Una línea era un álbum ilustrado de la historia del fútbol antioqueño, otra era unas fotos sobre la violencia en el fútbol y un corto documental sobre los jóvenes que viajan de manera informal a ver a su equipo. Entonces acá están las fotos y pueden ver la muestra fotográfica. Lo primero pues fue como la idea y la iniciativa nace de Alejandro Escobar, el otro codirector pues como del documental. Él vio la convocatoria y lo primero era como aplicar pues, crear un grupo de trabajo. Entonces nos juntamos primero Alejandro, mi persona, y después llegó Catalina, que es la encargada de toda la parte de producción, es la poderosa. Entonces nos unimos los tres y sacamos adelante ese proyecto. Nuestro documental es basado como en estos chicos, pues como en las vivencias y los viajes de la banda Caminante, que eran compañeros de Gender, del cual era muestra fotográfica y también viajaba con ellos y viajaban a todos lados. O sea, donde Medellín juegue, donde Medellín tenga presencia, esos jóvenes van a estar, sea dentro del país o inclusive fuera del país. La convocatoria fue realizada como con ese fin. O sea, la convocatoria de la Secretaría de Cultura era buscando como conocer más sobre el tema de los caminantes o piratas, que son los jóvenes que viajan de manera informal. Entonces ya estaba como todo segmentado y había que hacer la propuesta como con base a ese tema. Entonces, conociendo el tema, siendo atraídos como por él, porque el conyector del documental también sabía ese tema, como que había leído sobre él. Entonces nos juntamos, nos reunimos y nos decidimos como por retratar y contar una historia. No contarlo desde las dos perspectivas de las dos hinchadas, sino solamente desde la hinchada del Medellín, desde la banda Caminante. Entonces, lo hacemos. Lo que hicimos fue como el primer corte del documental, que era la entregable a la Secretaría de Cultura, de todo lo relacionado con esa temática. Y ya lo que vamos a hacer es como continuar este viaje, queremos hacer un documental más largo. Tenemos buen material, inclusive faltan cosas por rodar, pero creemos que esa historia tiene mucha fuerza y la idea es contar algo que dure un poco más, que la gente pueda como disfrutar y también tener un gran producto. Bueno, hola. Acá llegamos, como a donde viene. Yo vivo. Acá es mi casa y también tengo como mi restaurante, pues. No sé, no sé. ¿Cuál es culpa? Usará el amor Amor, qué pena Usará el amor Con velas y todo, rojas y azules Casi 30 ya Esta es mi casa, estoy cumpliendo años, llegué a una sorpresa de mi novia Le agradezco a ella por ese detalle especial Esta es mi casa, acá como que trabajo algunas veces Trabajo como independiente, entonces muchas veces trabajo desde mi casa Otras veces voy a la UPB que me quedé hacia cerca También de ahí trabajo muchas veces Entonces hay veces cuando me toca editar a mí O cuando me toca realizar algo de algún diseño Lo hago desde acá, por eso ¿Nos vas a mostrar unas piezas del documental, del corto? Listo ¿Qué nos pueden mostrar? ¿Qué hay hasta el momento? En el documental ya tenemos como muchas sombras y muchos elementos Les voy a mostrar un poquito como la línea gráfica Que es como lo... Como representamos eso en gráfica y en logos, pues solo que tenemos Un poquito de pronto de fotos que tenemos detrás de cámaras Y como llegamos como a todo esto El estímulo fue un estímulo de 15 millones de pesos que lo da la alcaldía con la Secretaría de Cultura Como tal si uno me lo dice, es un estímulo porque inclusive el proyecto que nosotros realizamos O el primer corte, tenía un valor alrededor de 26 millones de pesos Entonces como que el estímulo sirve para pagar a la gente que estuvo dentro del proyecto Para todo lo que corresponde como a viajes, tuvimos que viajar a Montería Para realizar el documental, entonces es que todo el dinero se lleva ahí E inclusive nos gastamos un poco más Que ahí fue donde entraba la productora, que es la poderosa Que se apropió y con mucho amor como al proyecto, puso lo que restaba Les voy a mostrar como toda la línea gráfica, como el documental, como más o menos como quedó el logo Que es el acercamiento, como el color de lo que vamos a tener Y lo que la gente va a poder ver cuando el producto esté totalmente terminado ¿Es roja por supuesto? Si, se manejan los colores como rojo y azul, como base de lo que queremos contar Y entendiendo que es mucho más allá de una historia del Medellín, es la historia de esos jóvenes Pero en la que Medellín es algo muy importante Este es como el logo de nuestro documental La tipografía es algo que nace inclusive de los mismos trapos de ellos El trapo para un barrista es casi que su cédula o como que se identifica Entonces, cada una de las tipografías salen de los trapos de ellos Fue un trago que hizo nuestro compañero que lo hizo muy bien Y como toda una estética de lo que puede rodear un viaje de ellos Entonces, como que la idea y la gráfica puedan mostrar y puedan Pueda darse la gente identificada con ellos al poderla ver Aquí vamos más o menos como una serie como de posters, de cómo serían Obviamente no son los finales, pero es como una búsqueda de lo que queremos mostrar Aquí están como los personajes de nuestro documental Él es Diego, es el Gago, otro de los personajes con los que pudimos viajar Y con los que pudimos contar esta historia Bueno, con este documental lo que queremos es la parte de dirección Que somos Alejandro y yo Queremos como mostrar y hablar un poco de la muerte Y entender que es un fenómeno muy importante Como de pronto evitar que esto siga pasando Que estos jóvenes valoren su vida Y a veces no la arriesguen tanto Entonces buscamos eso, como poder generar un mensaje Un mensaje de pronto de cambio Y también como contar lo que sucede de manera real Eso es un documental, eso no es ficción Entonces como es retratarlos a ellos, ver como viven y ver lo que pasa Lo que buscamos Alejandro y yo primero que todo es como Que la gente entienda y sepa que es eso Porque es algo que la gente no conoce Que muchas veces desde la alcaldía y desde diferentes medios No se aborda de la mejor forma Porque no conocen a fondo qué es lo que sucede O cómo son sus prácticas También de pronto por eso creo que fue como el estímulo Y por eso fue la convocatoria Entonces primero que la gente los pueda conocer Saber qué pasa con ellos Y por qué no generarles oportunidades Que ellos sean más visibles para la alcaldía Que ellos de pronto puedan estudiar o trabajar si lo desean Como poder generar como un reflejo Y una buena moraleja en ellos Para que se motiven a mejorar sus vidas Esto fue en el estadio Donde estábamos ahorita que pudimos ver Que está la muestra fotográfica en el segundo piso Esto es en la salida a la cancha Es decir, por aquí los equipos salen generalmente Hacia el campo de juego Y ahí pudimos como mostrar nuestro primer corte del documental Entonces es algo muy bacano Porque algo relacionado con el fútbol Se mostró en el máximo escenario del fútbol Tuvimos la presencia de concejales Estuvo gente de la alcaldía Los padres de familia de ellos Entonces fue algo como que muy gratificante y emocionante Acá podemos ver como otra serie de fotografías del proyecto Los invitamos a seguir la página en Facebook Se llama Rostros de Carretera Ahí van a poder conocer mucho más Y van a poder enterarse de cuando salen los próximos estrenos O como sería todo lo que se viene aparte ahora en el documental Estas fueron las invitaciones que realizamos para el día Para que la gente pudiera asistir Aquí es como un poquito del entorno de ellos Como lo viven en la madre Laura Que es como su sitio y lugar de encuentro Aquí ha ubicado por Aram Juez Bueno, yo creo que este proyecto es como un sueño hecho realidad Porque es como poder hacer lo que me gusta y como poder aprender Entonces, agradezco que Alejandro hubiera tenido la idea Que me hubiera dicho que si hacemos ese proyecto juntos Haber encontrado en Catalina una gran productora Que nos ayuda como a llevar todo lo que pensamos y queramos a cabo Entonces es como entender que si a uno le gusta algo Y si usted realmente quiere hacerlo Esfuércese, luche por ello y lo va a conseguir Y seguramente para que eso sea bueno Va a tocar esforzarse mucho más Y trasnochar y esforzarse Y darle y darle duro Pero finalmente cuando la gente te agradezca por lo que hiciste O cuando generes como un cambio en alguien Todo eso va a valer la pena Porque es como dejar un legado, dejar una huella Y es como, no sé, comenzar un nuevo mundo Este mundo del cine y todo eso me apasiona Es algo nuevo para mí Pero que creo que en lo que me puedo ver como a futuro Y este es como el comienzo de muchas historias nuevas Más de 16 mil millones otorgados por la Alcaldía de Medellín Fueron invertidos este año en estímulos Con la historia del equipo de Juan Manuel Se espera desincentivar algunas de las malas prácticas de las hinchadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!